Cinco esqueletos, cinco esqueletos, ve los caminar, ve los caminar, 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 Cinco esqueletos, cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, A volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, A correr, a correr, a correr, dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. Un hombre lobo. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos. Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos. Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos. ¡Feliz Halloween! 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 Tẳ County! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Tiburón fantasma dudú Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón A escapar du 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 A escapar Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin Es el fin Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, fantasmas en cada rincón, espectros, encuentros, escúchalos, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. Frío el aire, la luna llena, la luz se enciende, si no te muerde, las brujas cocinan, los zombies nos miran, las campanas suenan, escúchalos, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, la escena de hombres lobo serás, vampiros hay, escúchalos volar. Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar, las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalos, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween, hola, es Halloween. La luna llena me hace temblar, voy a vestirme y sentirme real, con mis colmillos y negra capa, soy un vampiro, mejor escapa. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir, las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti, la medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya, ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya, ja, 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 Halloween ya Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Una calabaza que da amor Mucho miedo La luna es blanca Cambio Cambio Es Halloween, ja, 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 persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos te siguen, ya, la luna se esconde y justo viene un conde, los muertos despiertan, que horror, atento soy, es Halloween, es Halloween, es Halloween, no apagues la luz, es Halloween, es Halloween, es Halloween, los zombies vendrán, es Halloween, es Halloween, es Halloween, preparado estás, es Halloween, es Halloween, es Halloween, el terror vendrá. ¡Suscríbete! 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 Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! ¡Veo un fantasma! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veo a un zombi! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo a un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo a un vampiro! ¡Corran! ¡Veo a un vampiro! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo a una bruja! ¡Oh no! ¡Veo a una bruja! ¡Salve! ¡Veo a una bruja! ¡Veo a una bruja! Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye! ¡Que ya están aquí! ¡Corre! ¡Huye! ¡Se acercan a ti! ¡Corre! ¡Huye! ¡Monstruos detrás de ti! ¡Corre! 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 ¡Huye! ¡Huye! ¡Corre! ¡Perera! ¡Oye! ¡Se acercan a ti! ¡Corre! ¡Oye! ¡Monstros detrás de ti! ¡Corre! 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 Los seres que te causan terror, de ojos amarillos son, tienen un terrible olor. ¡Sí! ¡Miedo hay que tener! ¡Corre! ¡Huye! ¡Que ya están aquí! ¡Corre! ¡Huye! ¡Se acercan a ti! ¡Corre! ¡Huye! ¡Monstros detrás de ti! ¡Corre! 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 Disfrutan a todos asustar, con su verde piel también. ¡Corre pronto! ¡Corre ya! ¡Miedo hay que tener! ¡Corre! ¡Huye! ¡Que ya están aquí! ¡Corre! ¡Huye! ¡Se acercan a ti! ¡Corre! ¡Huye! ¡Monstros detrás de ti! ¡Corre! 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 ¡Nos vamos a morir! Cuando se pasan por la ciudad. A los niños que los ven, los persiguen sin dudar. ¡Miedo hay que tener! Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¿Quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Qué miedo!